Vamos a tratar la elección del emplazamiento de un aeropuerto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ubicar un aeropuerto? Pues bien, primero, la conexión e integración en el espacio aéreo. O sea, cómo van a ser las rutas de entrada, salida, cómo encaja esa con las aerovías que hay por encima, etcétera, para no causar un problema en el espacio aéreo establecido. Luego, la existencia de infraestructuras aeroportuarias en el entorno. Desde el punto de vista aeronáutico, para la coordinación con estos aeropuertos, para no interferir sus rutas de aproximación y de salida, pero también desde el punto de vista económico, para ver cómo va a funcionar nuestro aeropuerto desde el punto de vista económico, si se va a constituir un sistema multi-aeropuerto con las características que tiene, con lo cual habrá una competencia por el tráfico, etcétera. También la orografía naturaleza del suelo. Vamos a tener que demoler muchas zonas, vamos a tener que rellenar muchas zonas, nos va a molestar una montaña para aproximaciones y despegues, ahí hay que ver bien si nos interesa una zona o no o debemos cambiarla. También las condiciones atmosféricas, el viento, los aviones tienen que aterrizar con el viento en cara y tener, hay unos límites máximos de viento de costado, de viento cruzado, con lo cual tendremos que estudiar de dónde viene el viento y en qué porcentaje del tiempo viene de cada lado y con qué intensidad, a ver si nos va a permitir operar o no el porcentaje del tiempo que necesitemos. También la visibilidad, hay mucha niebla, hay nubes que van a estar cubiertos a cierta altura y nos va a resultar molesto y la temperatura, vamos a tener problemas de hielo a la hora de que los aviones despeguen y aterricen. Luego el impacto en el territorio, habrá que ver qué medio ambiente hay alrededor, si hay zonas de especial protección de aves, si hay parques naturales que podamos influir, algún aeropuerto ha tenido problemas con su licencia de aportura, lea ser ciudad real, la primera vez que lo fueron a abrir no habían tenido en cuenta, creo que era una zona de protección especial de aves y no les dieron la licencia, luego el ruido también, qué hay alrededor, cómo les vamos a afectar con el ruido, vamos a tener problemas cuando pongamos a los aviones a despegar y aterrizar. Luego la disponibilidad y costa de los terrenos, porque igual hay un sitio muy bueno pero los terrenos son carísimos, o sea, cerca de Valencia no es lo mismo poner un aeropuerto en la ribera alta o baja, donde los terrenos son caros porque la agricultura está muy desarrollada, que en algunas zonas del interior donde posiblemente podamos conseguir terrenos más baratos. Luego la interacción con los planes urbanísticos, qué planes urbanísticos tienen el municipio o la comunidad donde lo vamos a implantar, interfiere, lo vamos a poner donde está planeada una carretera o una vía de tren, todo este tipo de cosas o un desarrollo urbano, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que consultar la documentación, hablar con las administraciones responsables y ver cómo está el tema. Luego la disponibilidad de servicios, vamos a tener agua, luz de manera fácil, vamos a tener acceso a otros medios de transporte terrestres para intercambiar los pasajeros de manera fácil, nos va a costar mucho acceder a una autopista o a una estación de tren. Luego, qué posibilidades de ampliación tenemos, o sea, tendremos que comprar más terreno y prever la posible ampliación del aeropuerto para luego no tener problemas, o qué servidumbres se van a establecer que nos permitan a nosotros luego crecer sin problemas, de forma que se pongan actividades que luego si nos hace falta el terreno lo podamos utilizar. También los costes de construcción y explotación, que no serán los mismos en función de la mano de obra, de lo que coste, de lo que cueste, perdón, mover los materiales, si hay canteras cerca, si el terreno que tenemos es bueno y lo podemos reaprovechar para rellenar o tenemos que traer terreno a otro lado, o sea, habrá una serie de costes a considerar en construcción y en explotación, también la mano de obra, etc. Y con todo esto, en un proceso iterativo en el cual seleccionaremos, cogeremos tres o cuatro alternativas, seleccionaremos una, desarrollaremos, veremos cómo compara, igual tenemos que volver atrás porque algo que no habíamos tenido en cuenta nos aparece y resulta que es otro... Entonces, este tipo de procesos es un proceso en el cual uno va avanzando y muchas veces tiene que volver atrás y volver a considerar otra cosa hasta que llega a una solución que nunca será la mejor desde todos los puntos de vista, pero sí que será la óptima considerando todo lo que tenemos que tener en cuenta.